Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Vamos a hacer el primero video del día de hoy. Quiero hacer un video rápido del plan del día. Rápido, revisamos también Bitcoin. Vamos a ver primero las noticias. Estamos en... publicidad. Estamos ahorita aquí. Acaban de pasar declaraciones nada fuerte. En aproximadamente cerca de dos horas va a haber una noticia fuerte. Tenemos tres estrellas. Entonces, en aproximadamente dos horas no es recomendable tener ninguna operación. Si está abierta, tratar de cerrarla. Si no hay mucha pérdida o si es que hay ganancia, tratar de cerrarla. Y yo creo que es la única del día. La de las dos de la tarde hora pacífico es de Nueva Zelanda. No creo que vaya a tener mucho impacto en el mercado en general, pero también hay que tener algo de cuidado ahí. Ahora, vamos a ver cómo va el ESP. El ESP en sí, pues, tratando de subir, ¿eh? No pudo, trató, falló. Quizá eso va a provocar el día de hoy una caída, porque aquí está un rechazo, pero hay que observarla. Ok. Eso es en los mercados generales que se supone que no deberían de tener influencia, pero lo hemos estado siguiendo los últimos meses y sí, realmente influye muchísimo. Bitcoin sigue al ESP como su hermano chiquito prácticamente. Ahora, ¿qué está pasando aquí con Bitcoin? Pues, mucho, mucha compresión aquí y hay momentos, como ven, nada, nada, nada y volatilidad. Luego, nada, nada y volatilidad. Este, eso hace que no haya mucho volumen a la misma vez que no haya mucho movimiento. De repente, cuando hay un movimiento, es tan agresivo que uno no puede entrar. No hay movimiento y pues uno no puede entrar. No hay volumen o uno no puede entrar y de repente entran movimientos muy agresivos y también cuando hay demasiada volatilidad, son los dos extremos. No hay volatilidad y es difícil entrar. Hay volatilidad y es inclusive más difícil entrar o al menos más peligroso. Es lo que hemos estado experimentando prácticamente la última semana o semana y media. Así que hay que ver qué pasa el día de hoy. Creo que seguimos en esa misma volatilidad. muchísimo cuidado los que estén por abrir cortos o largos que si llegan a estar del lado equivocado con tanta volatilidad. Puede ser una pérdida fuerte o hasta una eliminación de cuenta. No, no volar la cuenta. Ahora, vámonos a futuros a ver el plan del día. Pues aquí tenemos el plan del día en estructura. Tenemos, todavía estoy en espera de esta bajada. Aquí tenemos esta pauta correctiva y aquí nos está dando esta pauta plana, pero le he estado tocando varias veces. Está prácticamente aquí ronroneando. Así que si rompe, tenemos que esperar a que sea una ruptura y con decisión. Con tanta compresión que hemos tenido, si llega a romperlo con decisión, creo que no va a haber mucho movimiento. Realmente no, no hay movimiento aquí. Aquí. Me esperaría yo ya algo aquí. Al 2 me vendría. 29.300. Entonces, no creo realmente que vaya a haber mucho movimiento. Si es que la rompe con decisión, tendremos que esperar a ver qué hace. Si es que llega aquí a ver si regresa o si continúa y nos da el 2.6 o el 3.5, pero ya eso es de más riesgo. Así que en estructura realmente el día de hoy, o al menos en las siguientes 4, 8 horas, no veo nada de entradas. Esta es la única posible entrada, pero la veo con mucho riesgo y a la misma vez la veo con mucha resistencia aquí. Vamos a tratar de arreglar esto aquí. Algo quizá, algo así. Que toque las mechas. Aún así. 29.100. Quizá ahí, pero con esta resistencia que tenemos aquí, realmente no me está dando muy buena espina esa entrada. Así que de momento no veo nada en estructura. Vamos rápido a ver qué tenemos aquí en order flow. En order flow, por lo general, estamos aquí. Aquí posiblemente podría ser una entrada en el BUSD, pero vamos a medirla. Realmente son nada más 58 bitcoins. No es tanta. No me gustaría ponerla aquí. La considero hasta cierto punto de alto riesgo. Vamos a ver qué hay en el VST. En el VST tenemos posiblemente esta aquí en el clúster. Son 3,000. Aquí son 3,000 entre compra y venta, pero la mayoría son compra y empezó a bajar. Entonces aquí tenemos más de 1,500 bitcoins atrapadas. Sí, aquí sería un buen punto. En 31,000. 30,100, perdón. 30,100. Estoy haciendo algo por aquí. Un poco más abajo. Vamos a ponerlo en 30,070. ¿Por qué? Por la diferencia de precios. Ahorita, a ver, vamos a ponerlo aquí. Ahí lo ponemos. La diferencia de precios aquí podemos ver. Estamos en 29,520 y aquí estamos en 29,480. Entonces son como 50 dólares de diferencia. Vamos a ponerlo entonces aquí en 60. Algo por ahí. Son 60 dólares de diferencia. Si llegar aquí hay buena probabilidad que haya rebote porque aquí va a haber rebote y realmente los movimientos que están afectando los futuros son estos. El VST, aquí está todo el volumen. Ok. Rápido, vamos a ver cómo va Ethereum. Ethereum yo creo que va a ser una historia muy parecida. Está comprimiendo y realmente no hay mucho de momento en cuanto a entradas por la misma compresión y la misma falta de movimiento o de repente movimiento muy agresivo. Eso provoca que uno no puede entrar o cuando puede entrar es tan peligroso que es mejor no entrar. A ver, aquí. Seguimos en espera de esta bajada y bueno, sin llegar a romper aquí. Estas son las dos. Bueno, esta sí se ve un poco mejor, ¿eh? Un poco mejor. Recuerden, tiene que ser con decisión. Uno tiene que entrar ya tarde. Tendría que entrar por aquí. 29,030, 29,020 y la salida es en 29,000. Perdón. Bueno, fuera con Ethereum. 1,920 o 1,925. Salida en 1,913. O esperarte, va a haber más riesgo, pero un poco más de ganancia en 1,902. Ok. Bueno, eso vendría siendo el plan del día. Yo voy dando actualizaciones en el canal de Telegram. Un saludo a todos. Nos vemos en el análisis para ver cómo nos fue hoy en la noche. Y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.